Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Ya que es Navidad y en el especial Navidad se me olvidó ponerme el gorrito, pues me lo pongo hoy y mira, al menos lo luzco un rato. Feliz Navidad a todos o como dirían los libertarios, Murray Christmas and Hope New Year. Esto quien lo haya pillado lo felicito. Pero bueno, vamos a lo importante, la noticia de hoy. Podemos sigue rectificando, rectificando y rectificando. Ya no solamente se desquita de Venezuela y admite que eso es una dictadura. Pablo Iles en su momento dijo que hay cosas que ya no comparte, había cosas que ya había dicho en un pasado y ya no comparte. Y admite que la situación política y económica de Venezuela por fin ya lo admite, que es un desastre. Parece ser que los fondos de Venezuela ya no llegan y entonces ya puede decir la verdad. Supuestamente, no lo sé. También se arrepiente de haber dicho que a la periodista Mariló Montero la azotaría hasta que sangrase. Madre mía con el feminista. Pero es que el feminismo de Podemos sigue. El feminismo de Podemos parece ser que también está siendo rectificado. Podemos, que controla televisión española desde julio de este año, parece ser que está tomando ciertas medidas. La noticia que me he encontrado es que Ana Belén critica la cobardía de televisión española. Retrasan mi programa por su alto contenido reivindicativo de la mujer. Parece ser que Podemos se está quitando de en medio los programas feministas. ¿Por qué será? Parece ser que cuanto más dan la turra con el feminismo, más votos van para Vox. Parece que ya por fin se están dando cuenta y Podemos ya está quitando de en medio todo lo feminista y todo lo que les hace perder votos y con razón. Parece ser que los directivos de televisión española, que son de Podemos y que están puestos a dedos por Podemos, ya están viendo esta situación y están quitándose de en medio todo esto. Se retractan de Venezuela, de lo de hacer sangrar a la periodista, cosas que quitan votos y ahora están viendo... Porque evidentemente, televisión española no busca satisfacer a la audiencia, lo que busca es conseguir votos. Solamente tiene fines políticos, no tiene fines periodísticos, no tiene fines informativos. Nada, es solamente una captación de votos y pura propaganda. Y a la que ven que esto no funciona, fuera. Ana Belén dice indignada. Hoy 24 de diciembre, fun fun fun. Bueno, a ver, 25 de diciembre, fun fun fun, y es con M de humo en catalán, no fun, que es diversión en inglés. Pero bueno, lo importante, en serio, decir bien esto, no cuesta tanto. Y hay mucha gente que dice fun fun fun, no sé muy bien por qué. Pero bueno, hoy 24 de diciembre tenía que emitirse en televisión española el especial Noche de Encuentros. Pero sus programadores han considerado que tenía un alto contenido reivindicativo de la mujer, gente de Podemos, y lo han relegado a la noche del miércoles a las 24.30, bueno, a las 0.0030, no a 24.30. Bueno, he mirado y se ha editado, ya se ha puesto bien la hora, pero en esta captura de pantalla que estoy viendo así pone 24.30. Nada, simple una anécdota. No salgo de mi asombro. Cuando este programa ha sido diseñado y escrito por la propia televisión española. Después de hacer ellos mismos promoción para esta noche, qué ceguera y qué cobardía. No, 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 no es ceguera, se están quitando la venda de los ojos y están viendo que eso les hace perder votos. Y en serio, la televisión pública solo sirve para captar votos. Dice un guionista de este programa, Ana Belén no sale de su asombro y yo como guionista del programa tampoco. De hecho, mi propuesta de título era Mujer es. Y finalmente se titula Noche de Encuentros. Están quitando todo el feminismo, están quitando absolutamente todo por un miedo terrible. Para que os fiéis de los políticos, los políticos simplemente buscan captar el voto, no tienen ideología alguna. Solo buscan manipularte y si ven que haciendo otra cosa conseguirán más votos, la van a cambiar. En serio, dejad de creer en políticos. En serio, me ha hecho muchísima gracia esta noticia, esta rectificación y reestructuración de Podemos salvaje. De verdad, ¿os acordáis del Podemos de la renta básica? ¿Qué ha sido de la renta básica? Toda esta gente que defendió, sí, sí, la renta básica es posible, la renta básica es la hostia. ¿Dónde están? ¿No se lo creían tanto? O incluso los votantes de Podemos ya están viendo que lo de la renta básica era una chorrada, de verdad. Parece que las locuras de la izquierda han sido castigadas y la izquierda se está centrando un poquito y está viendo que no hace más que chorradas. Bueno, pues hasta aquí el noticiero de hoy, espero que os haya gustado. Si quieres que esto no muera nunca y que puedas seguir con esto absolutamente todos los días o todos los que pueda, colabora con Paypal o Patreon, como otras personas están haciendo ya. O por lo menos dale a me gusta, comparte o habla de ello. Recuerda que también puedes conseguir camisetas de libertad de lo que surja o de coto de caza prore y están los links en la descripción. Un saludo y nos vemos. Un saludo y nos vemos.